hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más como ya se acerca el día de las madres hoy voy a preparar esta hermosa y deliciosa gelatina espero les guste comenzamos voy a necesitar dos sobres de gelatina sabor coco de 120 gramos cada uno un sobre de gelatina sabor rompope de 120 gramos ustedes pueden utilizar los sabores de su preferencia para hacer la gelatina sabor coco voy a necesitar tres tazas de leche caliente y tres tazas de leche fría en las tres tazas de leche caliente voy a agregar los dos sobres de gelatina y voy a mover hasta que se disuelvan ya que se disolvieron perfectamente ahora voy a agregarle las tres tazas de leche fría y voy a seguir moviendo para que se integren aquí tengo una taza de leche caliente voy a agregar el sobre de gelatina sabor rompope y voy a mover para que se disuelva ya que se disolvió ahora voy a agregarle dos tazas de leche fría y voy a mover para que se integren este es el molde que voy a necesitar para hacer la gelatina está en forma de una flor con una toallita de papel yo ya le estuve poniendo spray del que se utiliza para cocinar si tú no tienes puedes ponerle poquito aceite se lo untamos muy bien para que sea más fácil de desmoldarse voy a poner la gelatina de rompope en el centro del molde ahora voy a poner la gelatina de sabor coco en los pétalos en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se están uniendo gracias por su apoyo por sus comentarios por sus likes que dios los bendiga hoy y siempre ya que tengo la gelatina lista la voy a llevar a refrigerar por toda la noche si ustedes lo prefieren la pueden dejar solamente cuatro horas con la gelatina de sabor rompope que me sobró la voy a poner aquí en estos vasitos y igual la voy a llevar a refrigerar aquí ya pasó toda la noche se ha llegado el momento de desmoldar la con las manos bien limpias vamos a comenzar a despegar los pétalos los voy a ir desmoldando de uno por uno ya terminé de desmoldarlos ahora voy a desmoldar el centro igual con mucho cuidado despegamos las orillas se lo voy a poner en el centro aquí tengo este color en highlighter comestible color oro se lo voy a poner en las líneas que tiene en los pétalos así es como quedó se mira bien bonita al final estuve poniendo los pétalos junto al centro se me hizo más bonita así pero ya esto es opcional también la pueden hacer del color de su preferencia así en blanco con amarillo quedó bien bonita ya que esta flor creo que se llama margarita no sé ustedes por cuál nombre la conozcan espero y se animen a prepararla para ahora que se acerca el día de las madres para regalar en algún cumpleaños o para cualquier ocasión muchísimas gracias si te ha gustado te invito que me regales un like también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias